Hola amigos de Cine Edición Hoy en nuestro canal deportivo Estamos en un establecimiento En un gimnasio llamado Planet Gym Sport Aquí en la ciudad de Ibagué Especialmente en el sur En el barrio Galán Donde vamos a tocar un tema muy interesante Que es el levantamiento de peso Hacer ejercicio con el levantamiento De artículos que tengan que ver con peso Entonces Hoy tenemos un invitado especial Donde desde su conocimiento Y de su experiencia Nos va a dar esos tips Nos va a brindar ese conocimiento De por qué debemos de hacer esta actividad Deportiva Que es el levantamiento de pesas Que es diferente A poder realizar ejercicio Al aire libre Entonces acompáñenos A vivir esta gran experiencia Aquí en nuestro canal Cine Edición TV Hoy nos encontramos con Con nuestro invitado especial, el señor Emerson Herrera, instructor del gimnasio Planet Gym Sport de aquí de la ciudad de Ibagué, donde nos va a contar un poco de su experiencia como instructor y como dueño del establecimiento. Bienvenido Emerson a nuestras cámaras de Cine Edición TV en este canal deportivo. Muy buen día, mi nombre es Emerson Herrera, bienvenidos a ustedes. Soy el entrenador del gimnasio Planet Gym Sport, ubicado en la parte del sur de Ibagué, más precisamente en el barrio Galán. Bueno Emerson, cuéntenme un poco, ¿hace cuánto ejerce usted la profesión como instructor? ¿Hace cuánto el proyecto está funcionando acá en esta localidad? Como instructor llevo aproximadamente 20 años. Primero empecé como administrador del gimnasio. Ahí empecé a estudiar o a datearme sobre todo lo que es el entrenamiento de pesas, más que todo en el sector fitness y el físico-culturismo. Y hace aproximadamente 8 años voy como propietario y entrenador de este mismo gimnasio. Emerson, cuéntenos un poquito a todos los televidentes, a nuestros seguidores, cuáles son los beneficios que puede ejercer el usuario a la hora de practicar esta modalidad que es el levantamiento de pesas con ayuda de diferentes máquinas. ¿Qué beneficios adquiere el usuario a la hora de ejercer esta modalidad? El usuario al asistir a un gimnasio, llevando la práctica de las pesas, así como practicando cualquier otra actividad física, va a tener un promedio de salud muy bueno y muy estable y va a ser una persona que va a ser a futuro muy activa. A diferencia de otras actividades, el levantamiento de pesas o el fitness, como se llama ahora, es una modalidad que nos va a ayudar a mejorar estéticamente también, físicamente e internamente, como decía antes, lo que es la salud. La gente ahorita último, pues, por debido a todo lo que es el COVID, también lo estamos haciendo a nivel de problemas de ansiedad, por lo tanto encierro que ha habido. Entonces, ya a nivel psicológico es una distracción también, lo mismo que cualquier otra actividad física. Los beneficios de trabajar con pesas, vamos a tener mejor desarrollo muscular, eso nos va a dar un mejor trabajo a nivel endocrino, a nivel físico, vamos a mejorar nuestra salud a nivel mental, vamos a mejorar la salud a nivel muscular, mejoramos muchas cosas, igual que cualquier actividad física, pero las pesas ayudan a fortalecer un poquito y a no vernos tan, digámoslo así, tan acabados a futuro. Bueno, siendo por lo que pasó el país y ahora que se pudo abrir estos establecimientos, Emerson nos va a regalar un poco el conocimiento y el manejo que se debe dar con los protocolos de bioseguridad para ejercer esta actividad que es hacer ejercicio con la modalidad de pesa. Entonces, Emerson, cuéntanos un poco de todo ese proceso que va a hacer el usuario a la hora de entrar a hacer ejercicio en este establecimiento. Bueno, para poder ingresar una persona a hacer uso de los materiales de entrenamiento en el gimnasio, debe primero pasar por una zona de desinfección. La zona de desinfección comienza la entrada con un tapete, el cual está impregnado de hipoclorito. Ahí hace limpieza de su calzado. En esta misma zona se encuentra la nota de tomar la temperatura. Entonces, con el termómetro infrarrojo, yo le tomo la temperatura a él, donde señala que tiene una temperatura acorde para poder ingresar al gimnasio. Luego de eso, venimos acá y hacemos llenado de una planilla de manifiesto, donde yo voy a anotar la temperatura de él y voy a hacerle unas preguntas para saber si de pronto tiene o no tiene o ha sufrido el COVID. Entonces, primero vamos con el nombre. Después de haber llenado la planilla de manifiesto, pasamos a llenar un documento que se llama consentimiento, en donde el usuario me da el consentimiento de que sí puede realizar o participar de las actividades en el gimnasio, donde él me hace constar de que no ha sufrido ni ha padecido el COVID. De ahí pasamos. Aquí al COVID. Entonces, el usuario se dirige acá a la mano, donde el usuario va a seguir los 12 pasos de lavado de manos, los cuales están concientizados por la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud. Al hacer el lavado de manos, se va a secar con una toalla, donde la va a depositar en esta caneta negra. Esos recibos representantes a COVID, digamoslo así. Después pasa y acciona el alcohol para quedar desinfectado. Ya ahí, yo llené esta planilla con el nombre de la persona, que es una planilla de lavado de manos. Esa planilla de lavado de manos constata las veces que él debe lavarse las manos acá en el gimnasio. ¿Por qué? Porque cada vez que utilice una máquina, él debe hacer otra vez su desinfección. Entonces, él utiliza cualquiera de las máquinas o cualquiera de los utensilios o de los elementos en el gimnasio. Entonces, viene y hace su lavado de manos y él mismo va a constatar de que se lo hizo. Viene acá. Acá en esta zona es la zona de calentamiento. En esta zona de calentamiento es donde vamos a dar el inicio al plan de entrenamiento que se va a realizar. De ahí, pasada la zona de calentamiento y de estiramiento, pasa a esta zona. Que ya aquí es donde mi persona, como entrenador o como instructor, le va a indicar al usuario qué rutina o qué plan de entrenamiento va a realizar, dependiendo del día. Pueden ser trabajos de pecho, en donde cada máquina va a estar distanciada o está distanciada por dos metros. Dividida de una máquina que no está en funcionamiento. Cada máquina que no está en funcionamiento está señalada por unas cintas, las cuales están prohibidas utilizar. Cada máquina o cada implemento del gimnasio tiene un tarro con alcohol y una toalla, la cual van a utilizar cada vez que dejen de utilizar la máquina o el elemento a utilizar. Se desinfecta con alcohol, se limpia. Cada máquina tiene sus implementos al lado, ¿para qué? Para no estar haciendo un contacto físico, porque eso fue lo primero que nos refleja, dejar el distanciamiento físico. Y, por último, después de haber terminado su plan de entrenamiento, la persona se divide, vuelve y lava sus manos y salida. Esta es la zona de salida. Hay un punto de desinfección, un cartel de señalización, donde qué tiene que hacer o qué debe hacer cuando llegue a su casa. Entonces, eso es más o menos, o mejor dicho, este es el protocolo de bioseguridad para un usuario en el gimnasio. Bueno, gracias Emerson. Como pueden ver, todos estos pasos deben realizar los establecimientos que realizan esta actividad deportiva. Entonces, todos estos son los protocolos a seguir para que los usuarios se puedan acercar a estos sitios, como son los gimnasios, para que puedan ejercer su rutina diaria. Muchísimas gracias Emerson por la colaboración, por brindar esta información que es de mucha importancia y para que también sepan, aquellos que todavía no conocen esta información, que pueden acercarse a seguir realizando su actividad física, porque como lo dice Emerson, en este tiempo de cuarentena, pues la ansiedad ha generado como ese mal hábito y el descontrol alimenticio a más de uno, a más de un usuario, pero entonces ya con estos protocolos se ve que hay seguridad para venir a ejercer la actividad deportiva. Muchísimas gracias Emerson, que esté bien y en otra ocasión nos veremos. Invito a toda la gente o a todos los que nos esté viendo que pueden asistir a los gimnasios, que pueden asistir a cualquier lugar donde se haga actividad física. En este momento pues estamos los gimnasios, muy prontamente van a estar las escuelas de fútbol, las escuelas de baloncesto, piscinas. Los invito porque así como yo he puesto los protocolos de bioseguridad para que se sientan seguros, yo sé que ellos también lo van a hacer. Todos estos protocolos es para que usted se sienta seguro y no piense que un gimnasio o que un centro deportivo, sea cual sea, va a afectar su salud. Antes al contrario, nosotros, tanto con los protocolos de bioseguridad como la actividad física, le vamos a ayudar a que esto mejore y a que esto pase más rápido de lo que creemos. Los invito a todos, un fuerte abrazo y gracias. Muchísimas gracias. Cine Edición TV, Magazine Informativo, siempre va a estar de la mano con todos estos establecimientos informando para que ustedes, los usuarios, tengan conocimiento de cómo pueden reactivar sus rutinas diarias a todas aquellas personas que en estos momentos venían adquiriendo esa actividad física, esa actividad deportiva. Por último, regálenos de pronto una invitación, regálenos la invitación a que la gente, porque sabemos que hay gente que desde su cotidianidad no hace actividad física, entonces aprovechemos este medio como invitación para que esas personas adquieran ese hábito de hacer ejercicio independientemente de la modalidad que se maneje. Pues de verdad ahorita en estos tiempos y más saliendo ahorita que estamos saliendo de este virus, como se llama comúnmente virus o COVID, invito a todas las personas que dan este video, a todas las personas que dan este reportaje que realizar actividad física mejora, más no empeora. Lastimosamente nos tienen, nos han tenido a todas las actividades físicas o deportivas como un centro de contagio, como un centro de... de ser el punto más grave, cuando de verdad el deporte es el que ayuda a mejorar la salud mental, la salud física y estando completamente saludables, nada nos va a poder derrotar. Entonces los invito a que practiquen cualquier actividad física, fútbol, atletismo, pesas, baloncesto, natación, todo lo que puedan realizar. Con eso vamos a mejorar y estoy seguro que ningún virus nos va a poder acabar. Bueno, muchísimas gracias Emerson por estar aquí en nuestras cámaras de nuestro canal Cine Edición TV, apoyándonos con su conocimiento acerca de hacer ejercicio, acerca de tener salud. Entonces, muchísimas gracias de antemano y espero que en otra oportunidad podamos tener otro acercamiento donde nos pueda brindar diferentes rutinas que podamos hacer aquí en los establecimientos, hablar un poquito también de nutrición y antemano, pues muchísimas gracias a todos por seguir nuestro canal. No siendo más, nos despedimos. Sin antes recordar, seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde vamos a tener cubrimiento de muchas actividades deportivas. Como pudieron ver hoy, nos acompañó el gimnasio Planet Gym Sport de acá en la ciudad de Bagué, donde nos brindó, nos abrió sus puertas y nos enseñó cómo se debe manejar en esta situación que estamos pasando en el país, cómo se debe seguir los protocolos de bioseguridad para que el usuario pueda ejercer su actividad. No siendo más, un Colgasal como para ustedes y en otra oportunidad nos veremos. Bye, bye.